Hey, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro capítulo más a Call of Duty Bienvenidos a todos, a todas Y nada chicos, vamos a ver que nos quedamos aquí con una guerra fría que me mataron el otro día Y bueno, vamos a continuar a ver por dónde A ver Eh, ¿qué ha pasado tío? Anda Ha habido ahí un, no sé Vale, avance a mí Se ha quedado por aquí Vamos a quedarnos por esta zona tío, que me dieron Con la pistolita, pues como que no, eh, quítame Capullos, 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 no, no ¿Dónde está tío? Vale, fuera ¿Y los de ahí abajo? Vale Vale, fuera Ya, hostia, lo que hay aquí metido, tío Quieto, 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 quieto Vale, quieto Vale, vamos Pues vamos a por ellos Ahí va Chaval Que se cae, que se cae, que se cae, que se cae, se cayó Se ha caído Pero en esta pistolita no vamos a ningún lado, tío Hostias Hostias No, hemos perdido comunicación Genial Hemos perdido ¡Evai! ¡Evai! No, hombre, no Oye, que quiero ¿Qué pasa aquí, hombre, ahora? No veo nada, eh Por aquí Hostia Hostia, ¿qué pasa aquí, tío? Joder ¡Qué frío hace aquí! Ya te digo Esto está más muerto Y seco Bueno, seco Congelado Parece como las barritas de merluza, tío Vale, por aquí, ¿no? ¿No puedo coger ni un arma? ¿En serio? ¿No tiene esta gente armas, tío? ¿Qué capullos? Hostia, mira, me ayudo Hostias, 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 hostias No me jodas, te busco Buah, buah, buah Hostias, que vienen ¿Cómo me los cargue? Buah, buah Viene otro, míralo Con la linterna Buah, ¿y otros más? ¿En serio? Transportar cuerpo No, coge, 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 coge Hombre, ya tengo arma ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? ¿Para allá? Eh, ahí hay algo Cerrado Ahí está Se realiza la llave del almero ¿Dónde está la llave? Y a ver si hay alguien por aquí Por aquí nada Este es el mismo sitio, ¿no? Sí Este es el mismo lado Oye, los otros se han pirado, tío A ver si la va a tener algún otro Yo voy a por los otros No sé Se han metido por aquí Míralos Vamos, 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 vamos ¡Vamos! Venga a tu casa Se acabó A ver si tienen algo Nada No No, tío Me hubiera puesto algo, ¿no? Digo yo Bueno, pues nada Esto no es Qué putada, tío O sea, que aquí Nada Hostia, aquí viene más gente Eh, no Aquí nada ¿Dónde estará la llave, macho? Hostia, míralos ¿Dónde están, tío? Ya los hay arriba Acabó Vuestra existencia Punto de control alcanzado Y la llave, tío Ni idea, gente Yo voy a seguir para adelante MP5 Esto me gusta más Sí, pero tiene poca munición Tenía poca munición esta, eh Punto de control Aquí no puedo ir Está por ahí, ¿no? El capullo Ven aquí, amigo ¿Dónde vas? ¿Dónde? Mason, ¿me recibes? Mason, ¿me estás oyendo? Sí, ahora sí Sí, ahora sí Ahora sí ¿Dónde estamos? Vámonos Bueno, pues la llave ya he visto Que no la hemos encontrado, tío ¿Dónde estará la... ¿Dónde estaría? La llave Por aquí no hay nada Nada Joder, tío Es que se ve una mierda No se ve nada, tío Por aquí nada Esto está apagado Fuera de cobertura ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí No, por aquí Llegas al mismo lado Vale, espérate Si va a ser por ahí Y ahora aquí es Fuerza la cerradura Joder, menos mal que ha dado la luz, tío Con el follón que has armado Me sorprende que no esté aquí media unión soviética Vale ¿Has estado ocupado? Para eso me pagan Por aquí, jefe Inspección a la excavación Hostias Buah, esto, tío ¡Mare! Pues no hay gente aquí ¿Ves alguna excavación? Ahí veo eso Según este mapa Creo que deberías moverte unos grados a la izquierda Más al norte Tiene pinta de que están aquí por algo más que el servidor Puede ser Yo aquí no veo nada, eh No hay nada Sí, tiene pinta, sí Hostia, aquí se va a liar gorda, eh Seguramente ¿Qué hacemos, tío? Vale, ya ¿Dónde está? Hostia, es que me ve, que me ve Pero aquí, otra vez Otra vez en el medio, tío Vale, muy buena Señor Necesito munición No hay munición No hay nadie por aquel lado Vamos, explota ahí Capullo, está ahí asomado Venga, asómate Ahora No, dale, dale, dale Bien, vámonos Hostia, mira el capullo Ah, tío Me estaban disparando desde a tomar por saco Chaval Qué capullo son, de verdad Desde a tomar por saco me estaban disparando Guau, otra vez, tío ¿En serio? Ahí, ahí, ahí Dale caña Dale caña, machote Vale, fuera Vamos, avanzando Vale, buena Oye, aquí hay algo No sé, vale Va a tirar por aquí Me ha quedado por aquí abajo, tío Vamos, hombre Vamos, hombre Recarga ya, hombre Todo el día hay para recargar Oye, que me está disparando, tío Que no lo veo Espera, eso de ahí No, no Es que me viene de ahí arriba ¿Quién le eches es? No, no tengo ni idea No veo nada No veo nada Me van a matar Guau, guau, chaval Que me matan Vale ¿Dónde vas? Vale, fuera Uy, municiones Y ya toco Ah, míralo Ahí estamos Bien Vámonos Que me mola Sí, señor Hostia Hostia ¿Dónde voy? ¡Hasta luego! Qué bueno, tío Qué bueno, tío Tenemos que bajar ahí Prisa Te vemos, Dimitri Espéranos Tengo que bajar ¿Pero cómo? Será por aquí, ¿no? Buah, cuidado, eh No, no Aquí no hay nada, eh Ah, vale Será por aquí ¿El servidor es grande? Si es muy grande No podremos cargarlo ¡Gaxia! Hostias, hostias Bien, bien Vamos Venga, hombre Mátalo Bien Tío, de ello No, aquí no puedo hacer nada, eh Ah, seguro Dimitri Estamos en posición Baja el cabrestante Bajando Vale Es que no puedo subir, tío Ahora Tú verás Si no subo Pues no lo hacemos Cagullos Donde, donde No los veo, tío Guay, aquí Hostias, tío Madre mía Madre mía Lo que hay aquí, me digo Hostias, venga ya ¿Qué ha pasado ahí? Guay, tío Me ha matado ¿Pero qué me estás contando? Yo pensaba que era del juego ¿Sabéis? Pero no, no ¿Qué coño? Va a ser del juego, tío Vale Quieto, quieto No hay que ir disparándoles, tío No hay que ir disparándoles, tío ¿Esto hay capullos? Maldita sea Están acribillando el sector Vamos, vamos Venga, vamos 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 Acelera un poco, belicón Agarraos Si, agarraos Dice, tío Míralo, míralo Joder Despacio Más despacio Más deprisa Más despacio Yo piloto Ocupaos vosotros De disparar No veo nada, tío Vale, ya, ¿o qué? Bien Gua, chaval Menos mal, tío Y antes no sé qué ha pasado, colega Pero bueno, da igual Cuatro días más tarde Hudson Analizamos el servidor que Mason y Butch sacaron de Yamantad ¿Y? Perseus buscaba nombres de agentes durmientes que Dragovich usó en el 68 Danos los nombres El equipo de Adler los localizará Perseus los borró Mierda Ahora esa información solo se puede encontrar en un sitio El edificio Lubianca ¿Qué? ¿Sede del KGB? ¿Por qué no lo sacó de allí Perseus? No lo sé Puede que esté operando sin autorización Avisaré a Adler Pero tendremos que hacer esto bien Si no, no lo haremos Muy bien Guay, ¿no? Vale Bueno, no se ha dado mal, tío Qué capullos, chaval Cómo me han puesto Que te ponen fino, eh O sea, tú verás Qué bueno Vaya tela Bueno, pues nada Espero que os esté gustando Bueno, ya os digo que va Ha ido muy mal, tío La serie del Call of Duty Pero vamos, fatal Así que lo deberéis Lo estaréis viendo Bueno, no sé Qué hora será vuestro país Atención Belikov está en Moscú Ya sabéis el plan Bel, conmigo Lazar, tú a la extracción ¿Vas a meterlo en el KGB contigo? ¿Estás loco? Espera a Mason o a Woods No quiero a Mason o Woods Quiero las habilidades de Bel ¿Disfrutas con esto? Estás cometiendo un riesgo innecesario No es innecesario Es calculado Que te quede claro Que si la cagamos Adiós a los nombres Y se acabó Muy bien Puedes hacerlo Hudson solo confía En quien controla Ah, vale Que tengo que andar Usa el tablo de pruebas Yo me quedaba ahí quieto Digo, no sé Algo pasará Yo qué sé Ya me vale Usa el tablo de pruebas Para seleccionar la siguiente misión Vale, vámonos A ver ¿Cuál es la siguiente misión? Pues yo qué sé Como no te dicen Ah, vale Es aquí Siguiente misión Estas son las de secundarias Que hemos dicho Siguiente misión Medidas desesperadas Vamos allá Iniciar Russell, Alder y Emi Y ver Venga, ma Gameplay, ¿sabes? Madre mía Emi Gameplay Es que Madre mía Qué fuerte El edificio Lubyanka Sede del KGB En Moscú Las fichas de los agentes durmientes Están en los archivos A 30 metros bajo tierra En un búnker del mando nuclear El único acceso Es este ascensor de alta seguridad Necesitaremos credenciales Ahí es donde interviene Belikov Nuestro activo Belikov es nuestra fuente En el KGB Desde hace casi una década Él nos colará Cumplió con su misión En Yamantau Y lo volverá a hacer Esto es una locura Incluso para él ¿Estará de acuerdo? Una amenaza nuclear inmediata Es más importante Que cualquier riesgo Estará de acuerdo Sims Llama a Belikov Muy bien A ver Oye Tiene pocas cargas En los juegos Duran muy poco Sobre todo cuando te matan Te vuelves otra vez a eso Y no veas Tarda un poquillo Tío Llevo así un poco más Y me duermo ahí Cuando he pasado antes Tío Qué fuerte A ver Pues si antes se habló Antes la jodo Subo el pad Venga tío ¿Qué pasa? Medidas desesperadas En Moscú 9 de marzo de 1981 Un añito tenía yo ahí Tío Un añito Establecer condición segura La línea es segura ahora Estás aquí Sí No Hay un problema Sospechan que hay un topo Y han aumentado la seguridad Siempre hay un problema Resuélvelo Quizá me cueste conseguir Una tarjeta del búnker Podría comprometerme Comprometer mi posición Debemos obtener Los archivos del búnker Haz lo que sea necesario Y una cosa más Uno de nuestros confidentes De Berlín Este cambio de mando Hace poco Yuyo a Moscú Tenemos motivos Para creer Que hoy está En el edificio Cosa por él Sabe demasiado Sobre nuestra red En Berlín Estoy pensando En una jubilación Antelipada Yo me ocuparé De ello Bien Ahora sé Por qué Hudson Te tienen tan buena Estima Cuando tengas La tarjeta del búnker Nos encontraremos En la entrada Del sódano Desconecta llamada Qué guapo Qué guapo Cómo mola Camarada Belikov Debes acudir A la sala de arriba Ha venido El secretario Gorbachov Del comité central Vale Voy para allá Madre mía Esa que arriba Qué grande Es esto Tío Camarada Belikov Siéntese El secretario general Brezhnev Ha mostrado Su interés En el reciente Asunto De seguridad Qué pasa aquí Hay un topo En el KGB El comité Quiere que alguien De la primera Dirección general Se ocupe De la investigación Del coronel Kravchenko Si aún No se conocen Este es Inran Zakaev Gracias Secretario Gorbachov Y gracias Por recibirme Con los brazos Abiertos No se me ocurre Una tragedia mayor Que un hogar Mancillado Desde dentro La confianza Y el amor En una familia Son sagrados Parece Que no todos Comparten Esos bellos Sentimientos Camarada Belikov Como jefe De seguridad Entiendo Que ha removido Cielo y tierra Para descubrir A este topo ¿Cómo le ha ido? Bueno Tras los interrogatorios De Kanchenko No quedan Sospechosos Vivos No soy un hombre Paciente Belikov Ni compasivo Hasta que aparezca El topo Quiero más seguridad Alrededor del búnker Zakaev ¿Alguna recomendación? Deberíamos restringir El acceso al búnker También Quiero estrechar Las relaciones Con ustedes Quiero conocer Sus anhelos Sus miedos Sus ambiciones Tenga rigor Aunque no queremos Trastornos significativos Dígame a Belikov ¿Quién debería Mantener el acceso Al búnker Durante la investigación? Pues no sé Debería darle Una tarjeta Del búnker A la persona En la que más confíe Zaki Y yo deberíamos Tener una tarjeta Hombre Vamos a pedírsela Anda Su acceso al búnker También ha sido Revocado Debemos ser cautos ¿No? Secretario Gorbachov Lo mejor sería Que solo el general Charkov Conservase la tarjeta Del búnker Por ahora El Gorbachov También Muy bien Proceda No debe Preocuparse Señor Ya he ordenado Que se recojan Todas las tarjetas Del búnker Camarada Belikov Los capitalistas Suponen un grave Peligro Nuestro colectivo Nuestra forma de vida Está en peligro Del topo Será detenido Y pagará Un altísimo precio Por su traición Vale Guay Belikov Ya puede irse Muy bien Gracias Adiós Pachatela ¡Cuádrese! Ahí estamos Bien Vámonos ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? Vale Mapa de KGB Usa el mapa de KGB Para investigar Distintas formas De obtener Una tarjeta del búnker El mapa de KGB Se va actualizando Con información útil A medida que exploras Primero abre el mapa Y localiza la sala De videovigilancia Me están observando Necesito una tarjeta Del búnker Pero antes Debo inutilizar Las cámaras Eso está allá abajo Apaga las cámaras Vale Eso está allá abajo Tío A ver Me ha dicho que aquí Vale ¿Qué hago con este? ¿Me lo cepillo o qué? Aquí Abre Indicador de sigilo Algunos actos Vale, vale Tranquilo Hay que matarlo Y despacio levantarán Suspechas Ten cuidado Y fíjate En quién está A tu alrededor Al entrar en espacios Restringidos Al portar cerraduras Al matar enemigos Y al transportar cuerpos Esta zona está restringida Si me encuentran aquí Me voy a ayudar De mi tapadera Eliminación no letal A dormir Ahora tengo que esconder el cuerpo Sí, trae para acá Vale Hostia, ¿dónde? Ah ¿Qué tal? En una de esas Sí, 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 sí De escándalo No me deja, tío Ahora, ocultar Bien Vale No se ve nada, ¿eh? Vamos Apaga las cámaras Bien Ya está Cámaras apagadas Mapa de KGB Las cámaras están apagadas Explorar el mapa Para buscar la forma De obtener una tarjeta Del búnker Y luego da acceso A Hadlen Y a su equipo Al edificio Debo conseguir una tarjeta Del búnker para Hadlen La necesitará Para acceder a la cámara Por desgracia Ahora Tcharkov Tiene la única Inculpar a Tcharkov Oficina de reclutamiento Eliminar confidente Hombre, vamos a hacer esto Primero, ¿eh? Vale Vamos a hacer eso Vamos Cierra Se escapa el gato ¿Dónde está eso, tío? Por aquí Yo creo que es por aquí ¿No? Por aquí Creo que no A ver Mapa ¿Dónde estoy? Sí, sí, sí Creo que es aquí Aquí ¡Hostia! Espérate, espérate Que me están viendo Me cago en la puta ¿Y este tío qué? Me cago en la mar, tío Pero vete por ahí A tu casa Ahí No sé si me va a ver Vamos, dale ¿Qué pasa? Pero bueno No, quieto Es alucinante ¿Qué pasa ahí? ¿Y aquí qué hay? No hay nada, ¿no? Digo, a ver si es inconexionable O algo, pero no ¿Qué tal? Hola, buenos días Buenos días Pachatela, tío A ver Ese que da el tonto la polla Es que le estaba dando Y no habría, ¿eh? ¿Te vas a quedar ahí Todo el día O qué? Baja silenciosa Mira, podemos Hacer la baja Y le metemos ahí En el cuarto, ¿sabéis? Vamos ¿No? Coge el cuerpo Bien ¡Hostias, hostias! Que me ven, que me ven Que me ven Mira, aquí Soltar No A ver, ocultar Ahí estamos Ahí, ahí Bien A ver si conseguimos abrir la puerta, tío Qué cosa más rara Por Dios Y cierra la puerta aquí Hay algunos en la que había ahí la gorra Mira, desaparecido Qué guay A ver No, no, quieto Y otro más, tronco ¿Quién me está viendo ahora? O sea que ni nadie Están estos dos ahí nada más, tío No sé, colega A ver Vale, una Dos Y tres ¿Qué hago? Le mato, ¿no? Ah, espérate ¿Y esto qué hacemos con ello? Busca Asilo Mira a ver Qué más información puede sacarle Y después asíndalo A una cuadrilla ¿Pero yo qué hago aquí? No puedo hacer nada El guardia de la armería Tiene debilidad por los puros cubanos Podría intentar Sobana A eso, eliminación A tu casa Fuera Adler quedará complacido Ahora debo centrarme en la tarjeta del boom Vale Sin cabo suelto Os he hecho Transporta el cuerpo Si no vaya a ser Vamos a ver si podemos meterle En algún lado Aquí lo suelto Ah, fuera Ah, eh Oye, nano ¿Qué tengo que hacer con el cuerpo? Me pone algo, a ver Confidencia que dio Esquinazo Eliminar confidencia Ya está eliminado ¿Qué hago, tío? No sé, no sé Ah, vale Que tengo que esconderle, ¿no? Vale No, espera No Ahí, a ver Ocultar Vale, vale, vale Ya está, ¿no? A ver Ser un agente doble No es fácil Bien Bien, ha dicho que tenemos que ir a la armería Vamos a ver Punto de control alcanzado ¿Puedo hacer Mover, no? Armería ¿Dónde está la armería? Aquí está la armería O sea Por aquí Esta zona, tío ¿Este es? ¿En la armería? ¿En qué puedo ayudarlo? Sí Necesito acceder a la armería Lo siento, camarada Pero Zakaef ha aumentado las medidas de seguridad Necesitará autorización de la sala de guerra Como el resto Eh, Persuadir ¿Sabes que puedo fiarte? Fiarte de mí Hazme un favor y déjame pasar Estos son los documentos Estos son los documentos necesarios Lo siento Imposible Zakaef me despellejaría vivo No hay tiempo para papeleo Estoy investigando una pista ¿Cómo de importante es esta pista para usted? Lo suficiente Importante Como para compensar A cualquiera que me ayude Un puro cubano me distraería Podría encontrar un alijo En uno de los dos Ahí, ahí, ahí Bien Puro Tengo algo para ti Perfecto No, no, no Que vaya No sé Debe estar nada Vale Ya está ¿Y aquí qué hago? Ah, no puedo cerrar la puerta Aquí hay algo Tarjeta En introducción de datos Podré reprogramar esta tarjeta en blanco Para entrar en el bunker Bien Mira, así fue más fácil De lo que esperábamos Muy bien ¿Y ahora qué? Introducir datos Vale Pero ¿Por dónde se entra ahí? Por aquí Hostias Zona restringida Ya que hay gente Cuidado Vamos a ver Vale Vale Cuidado Vale, fuera Me la acabo de cepillar Tío Buah Cuerpo ¿Dónde me lo llevo? Cuerpo allí Me ha visto, tío Eso es que no No he podido evitarlo Vale A ver A ver ¿Ahora? Aquí ¿No? ¿Esto es un ordenador? Abrir Ah, por ahí, tío Pero no tengo nada que hacer aquí A ver Use el ordenador de introducción de datos Claro ¿Dónde está el ordenador? Espérate A ver si va a estar aquí Aquí está, amigo Acceder al ordenador Sí Delucir nombre de usuario Reprogramar la tarjeta Reprogramar la tarjeta Vale Insértala Perfecto Ya lo tenemos, tío Verás Ah, menos mal Vale Ahora debo bajar al sótano Para dejar entrar al equipo de Adler Bien Perfecto Terra sesión Vale Vámonos de aquí Pero ya Vale Cierra ¡Hostias! Que había otro aquí, tío Vale Coge cuerpo ¿Dónde le metemos, tío? ¿Dónde le metemos? ¿Aquí? Soltar No ¿Aquí? Aquí, aquí Soltar Vale Bien, bien Ya está Claro, tío Estaba puesto ahí Digo, ya está Fuera Oculta Vale Vale Apaga Bien Esto hay que irse por allí A ver Ya no sale nada más ¿No? Vale Bueno, chicos Pues nosotros lo vamos a ir dejando ya por aquí, chicos Espero que os esté gustando Este nuevo Call of Duty De esta nueva Nueva campaña Y nada, chicos Muchas gracias por verme Muchas gracias por estar ahí Como en cada vídeo En cada serie Y nada, chicos Nos vemos Un saludo Y que tengáis un buen día Buena noche Lo que queráis Chao Chau 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 Chau